Música Estoy comentando, esta es una pregunta bastante compleja Se sigue haciendo nuevos cine latinoamericanos ¿Que si se sigue haciendo? Como no, muy bueno Magnífico el cine americano Me gusta el latinoamericano Yo siempre vengo a ver las películas de latinoamericanos Buenas, malas, regular, pero la peor Creo que habría que tener en cuenta sobre todo las temáticas De las que estoy hablando en esas películas Yo creo que hay muchas propuestas innovadoras En las películas que estamos viendo ahora Y siempre que se muestre la realidad Se interactúe con la realidad latinoamericana Y sea una oportunidad para uno encontrarse con esa realidad Desde la cinematografía Yo creo que va a seguir siendo nuevo En algún sentido por lo menos Estoy de acuerdo, pero es que cada vez hay menos cine Donde ver el cine latinoamericano Mire, es esta misma Queremos verla, no la podemos ver Porque es un cine pequeño Esa generación de esfera pública Y yo siento que eso sigue estando en el cine latinoamericano Más interesante contemporáneo Claro, ya no como el reclamo sectario Del cine clásico latinoamericano de izquierda Yo sigo sintiendo que eso persiste como una radiación de fondo Que eso está en las búsquedas más nobles Que eso está en los intereses de generar estructuras de diálogo diferentes Utilizando incluso, vamos, hasta recursos de género Que estaban prácticamente anatematizados en los momentos originarios Del nuevo cine latinoamericano Hoy por hoy el tema, por ejemplo El que más existe es el de la homosexualidad En todas las películas está ese tema Que es una cosa nueva Antes no se veía Yo creo que de cierta manera sí lo sigue siendo Lo que, no sé, en parte ya a veces el cine latinoamericano se vuelve repetitivo Y lo que antes parecía muy novedoso de pronto se vuelve esquema Y en ese sentido no, yo creo que no sigue siendo el nuevo cine latinoamericano Quizás lo que le faltaría al nuevo cine latinoamericano Es salir un poco de esos encasillamientos De la temática, de la estética de la pornomiseria Como denominen a algunas personas Esa estética louvre en ocasiones Y apostar por un cine un poco más cercano quizás al mainstream Al cine hollywoodense que tanto se critica O otras cinematografías del mundo Siempre y cuando la idea siga estando en la cabeza Al final García Spinoza decía Que tú podías hacer comedia, aventura, drama Y mantener viva la semilla de lo que era cine imperfecto Porque lo imperfecto era no ser asimilado Era constituirte en una anomalía del sistema En algo molesto Y eso yo creo que todavía está vivo hoy Definitivamente nuevo cine latinoamericano también Ahora sí es cine de verdad Y esto es otra cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video